Hola chicas, hola mamás, ¿qué tal? Bienvenidas a mi canal. Bueno, este vídeo es para entrar en un sorteo, en un concurso que ahora hay muchos, así que a mí también me dan muchas ganas de participar, sobre todo en chicas tan guapísimas y que transmiten mucha frescura y naturalidad, que para mí eso es muy muy importante, como esta gurú que se llama Itaker, Hola Wafi, ya me he animado a participar en tu sorteo, decirte que he tardado un poco más en subirlo, porque como te conozco hace poquito, quería empaparme de tus vídeos y conocerte un poquito más, decirte que he visto, no todos, pero una gran mayoría de vídeos y me encantas, transmites, es lo que digo, como que estás hablando con una amiga, que eso es lo que a mí más me atrapa al ver a otra chica hacer vídeos. Y bueno, para participar en el sorteo hay que responder tres preguntitas. La primera es, ¿qué es lo que me lleva a suscribirse a su canal? Y bueno, en otras, para las que no sepáis, yo también tengo un canal, y viendo comentarios que han hecho en mis vídeos, Itaker, que es suscriptora mía también, me había comentado que tenía ella un sorteo abierto y que tenía un canal. Yo no lo sabía, entonces ese día me he ido a su canal y bueno, he visto un montón de sus vídeos y me ha gustado y por eso me ha llevado a suscribirme a tu canal. Después, ¿qué echaría de menos de tu canal? Bueno, yo la verdad que lo he visto bastante variadito, tienes desde uñas hasta outfits, y quizás lo que echo de menos es alguna receta de cocina o algún truquito de cocina, pero claro, entiendo que no todas sepamos cocinar y seamos apañadas en la cocina. Pero bueno, que yo tu canal lo dejaría como está porque es que tienes de todo completito para todos los gustos. Y lo último, una petición. Bueno, a mí lo que más me gusta, sobre todo cuando haces los vídeos, es el que recomiendas o no, productos que te has comprado. Yo tengo la, no sé, no encuentro mi crema para la cara, decir, me quedo con esta. A ver si nos puedes hacer algún review de alguna crema que utilices para la cara de hace mucho tiempo y que sea una marca que no la cambies. Eso me parecería bien. Y nada, pues decirte que muchas gracias por hacer el sorteo, que estoy encantada de participar, también estoy encantadísima de haberte conocido en YouTube y de seguirte. Y a todas las chicas que estáis participando, deseeros también buena suerte. Para las chicas que no la conozcáis, que no creo, pero bueno, siempre hay alguna despistada, en la cajita de información os dejaré el enlace de Itaquerta, ¿vale chicas? Bueno, un besote a todas y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.